Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cubitín en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, no, no Tengo un cubitín en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Bueno, se está llevando a cabo en el Parque Perkins La actividad rock del parque Que se había reprogramado de El Día del Amigo Estamos con el director de Juventud ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Fede? Bueno, muy buenas tardes a todos Sí, bueno, esta es una actividad que nos había quedado pendiente La del Día del Amigo, la del 20 de julio Que no la pudimos realizar, bueno, debido a que las condiciones climáticas No eran las adecuadas Decidimos suspender Y bueno, la pasamos para este sábado 27 La verdad que con un sol, un día hermoso Que nos está tocando vivir acá la jornada en el Parque Perkins Y bueno, con un marco de público Que la verdad que, a ver, se esperaba que venga gente Pero tampoco pensamos que iba a ser Toda esta gente que están viendo acá atrás mío Así que bueno, muy contentos por eso Recién tuvimos el show de una chica de acá de Bedia, Fedra La verdad que muy bien también Y ahora tocan los chicos algo así que están armando ahí Así bueno, estamos muy contentos por lo que estamos logrando ahora Desde acá, desde el área Y bueno, tenemos programado un montón de cosas más para el futuro Con todo esto que la verdad que es un impulso Que te anima a que, bueno, sigamos intentando Bueno, además el evento cuenta con la participación De una promo con la cantina También, sí, sí, bueno Sumamos a la promo 19 del Colegio Nacional Ellos, bueno, siempre tratan de buscar la manera De generar un ingreso para la promo Ya sea para la fiesta de egresado Para la campera, para el buzo Para, bueno, también para los viajes Bueno, y siempre, viste, te preguntan A ver si pueden participar Siempre vamos turnando las promos Ya lo habíamos hecho en la inauguración de los accesos De la iluminación del acceso De la avenida Mitre Y la del acceso de acá De Yrigoyen, de la localidad de Bedia Bueno, y ahora le tocó a la promo 19 del Colegio Nacional En esta actividad que, bueno Que era la del Día del Amigo Pero lo estamos haciendo hoy, sábado 27 de julio Bueno, además Viene el área de una actividad muy concurrida también Que se llevó a cabo frente al Punto Digital Sí, el otro día, bueno Estuvimos en el Punto Digital Área que se encuentra a cargo de Willy Marcelo Zavala, un amigo también Bueno, estuvimos haciendo una actividad Para los más chicos El día miércoles pasado Después, bueno Hubo Juego, Kermés Llevamos los chicos, Pelotero Se divirtieron mucho Regalos, golosinas Y finalizamos con la Pasamos una película Que es la del Detective Pikachu La verdad que También un marco de gente muy lindo Nos tocó un día muy lindo Y bueno, y ahora Este miércoles lo volvemos a repetir También con la misma cantidad de juegos Y estamos viendo Estamos definiendo ahora En el último momento A ver si hacemos un mago Estamos viendo si podemos contratar un mago Para que le dé un yo a los chicos O si pasamos alguna película De interés para los más chicos también Muy bien Y además de eso Están trabajando en otras actividades ¿Qué se viene desde la dirección? Ya nos vamos acercando también Al día del estudiante Se nos viene, bueno Primero principal Justo nos va a tocar el día De la juventud Nos va a tocar el día Bueno, de elecciones Así que no vamos a poder hacer Ninguna actividad para ese día Que es el domingo 12 de agosto Viento Lunes 12 de agosto Pero bueno Estamos programando ya la primavera Que se nos viene 21 de septiembre Y bueno Con él el día del estudiante No, muchísimas gracias a ustedes Bueno, por acercarse Y por el acompañamiento Siempre que nos brindan Apoyando a esta área Bueno, estamos con Marti Cantante de algo así Bueno, ya arrancan con el show Sí, Fede Estamos muy emocionados Muy contentos Y con ansiedad de subirnos ya A disfrutar de esta tarde linda Y poder dejarle una alegría al público Y divertirnos nosotros también Bueno, además Ya se habían quedado con las ganas Porque se había tenido que suspender El día del amigo Sí, aparte nos habíamos quedado con las ganas Pero hoy el día acompaña Así que gracias a Dios Estamos muy contentos Muy agradecidos Bueno, ¿qué te parece En este tipo de actividades? No, está muy bueno Está muy bueno Me gusta Bueno, estamos Con Marti López Presidente Del Club Alumni En el marco de esta actividad En el parque Bueno, ¿qué representa para el club Este aporte hecho por el municipio? Hola chicos ¿Cómo están? La verdad que es un aporte Que nos gratifica muchísimo Ya que es una ayuda Que bueno La verdad que nos hace falta No solamente a Alumni Sino a todas las instituciones Para llevar adelante Lo que es el fútbol Que es tan costoso ¿No? Entonces La verdad que es Una bocanada De aire fresco Para continuar con el campeonato Y terminar de la mejor manera Bueno, ¿cómo es La situación actual? ¿Cómo viene siendo La cuestión recaudatoria Sobre todo En cuanto a las entradas Teniendo en cuenta La situación económica Del país Bueno, nosotros Estamos en una situación En una postura difícil Digamos Porque A no contar con este También Este arriba La vamos a hacer De local ¿No es cierto? Porque tenemos que ir Canchas que quedan Desafadas Este El 99% De las veces Viajamos Para ser de local Abrir la cancha afuera Este Y la verdad que Se nos pone Se nos pone muy complicado Gracias a Dios Tenemos un Un grupo de De gente Principalmente Por los mismos jugadores Que entienden Lo que es el club alumni La dimensión De que es un Equipo chico Este Que no cuenta Con tanto público Con tantos hinchas Entonces ellos Lo entienden A la perfección Y Es como que Que son parte De De la comisión directiva Porque Ellos mismos Hacen diferentes trabajos Para poder solventar Este Los gastos Que genera el fútbol Bueno Y además Como va a repercutir Este subsidio Que se le va a dar A la liga También En cuanto a los seleccionados Al fútbol femenino Es un Ya te digo Es una bocanada De aire fresco Para Para seguir haciendo cosas Por el deporte Que Que tan 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 lindo Es Nosotros Siempre decíamos Que Hacer fútbol Por ejemplo En alumni ¿No es cierto? Es muy costoso Y Por ahí Otros años No 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 lo No lo hacíamos Por Por el costo Y entendemos Que una institución Un club Sin fútbol O sea No No tiene Esa brillante Digamos Este Por eso Es un Es un aporte Realmente fantástico Y con respecto A A la liga También Porque la liga Le está poniendo Muchísimas ganas Muchísimas ondas Este Con Ahora con el fútbol De la selección Dando iniciativa Al fútbol De Al fútbol femenino Y todo es Cuestión de De costos Y dinero Así que la verdad Que estamos muy Pero muy contentos Recontra agradecido Con el municipio Porque Entienden Que el deporte Tiene un valor Muy pero muy importante Y esto la verdad Que es Una bocanada De aire fresco Para Para continuar Y para seguir Buenas tardes A todos Muchas gracias A Maure Gracias A Edgardo Todo el equipo De musicalización Gracias A los Expositores Saludo grande A la promo De la secundaria 4 Presente Firme En este evento El placer De reencontrarme Con ex alumnos Y bueno Por supuesto De vernos Con vecinos Con compañeros De trabajo Y este hermoso Grupo De la dirección De la dirección De juventud Para quien Pide un fuerte Aplauso Para Agual Y todo su equipo Siempre pensando En los jóvenes Trabajando Y tratando De desarrollar Actividades Para que la puedan Disfrutar Y ahí Y ahí han tenido Y van a tener Siempre El apoyo Por ahora De este concejal Y por supuesto Si tenemos La oportunidad Que creo Que será así Como intendente Así que Simplemente Los saludo Los felicito Venimos De una actividad Suspendida Que tiene que ver Con el día Del amigo Y que realmente No queríamos dejar Pasar la oportunidad Por lo tanto Días después Les deseo Un feliz día Del amigo Para todos Para todos los jóvenes En este caso De Bedia Pero seguramente De todo el distrito Y que sigan Disfrutando De estas actividades Acompañando Toda la grilla Que tiene la dirección De juventud Para ustedes Asociada Y articulada También Con los programas De educación Que tenemos presente Y que estamos tratando De acompañar también Estoy hablando De las ayudas Estudiantiles Del punto digital De esa residencia Estudiantil Que está en Junín Que ya es nuestra Que ya de todos Los vecinos Del distrito De Leandro Enalén De todos los jóvenes Y que tenemos El proyecto Del año que viene Comenzar Con 30 alumnos Disfrutando Ya de esas instalaciones Para que puedan Tener la oportunidad De seguir estudiando Así que por lo tanto Hay varias actividades Varias iniciativas Que están Incluidos Los jóvenes Y en este caso Una más Relacionada A la recreación A la vida social Y la satisfacción De disfrutar Este hermoso día También venimos De recién De disfrutar Una jornada De abuelos Distrital En el centro De jubilados Así que el contraste De lo que pensamos Por un lado Los abuelos De nuestro distrito Nuestros abuelos Y acá el placer De poder vernos Con todos los jóvenes Y con todos ustedes Les dejo El saludo enorme Los felicito Disfruten De esta jornada Y por supuesto A las bandas Que ya han pasado Y van a seguir pasando Lo mejor Y que podamos Seguir disfrutando De todas estas actividades Para los jóvenes De Bede Y de todo el distrito Un abrazo grande Feliz Día del Amigo Una semana después Para todos Muchas gracias Vamos a lo tropical Por toda la costa De chinchorrear De chinchorro Chinchorro Para mo'a darnos Una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de voz Más leí Unos tragos De sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Y dale lento Date un shot De coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle Despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Cuatro horas Hací un café Apenas me desperté Y al mirarte Recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano En el todo Escapamos juntos Ver el sol caer Ver el sol caer Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el sol caer Gracias por ver el sol caer